Hola, hola mis amigos, este Simón con ustedes y hoy les traigo unas chuletas empalizadas y un arroz con carita, delicioso, que va a quedar, se lo aseguro. Estas chuletas son divinas, así que tráetales en su hogar y les va a fascinar. Así que vamos a nuestra cocina porque ya ustedes son parte de mi familia y mi cocina es su cocina. Así que vamos a disfrutar de estas ricas chuletas empalizadas a mi estilo. Nuestros ingredientes para nuestras chuletas, ¿cuáles son? Bueno, por supuesto, ¿verdad? Las chuletas que las tengo por aquí, ya están lavadas. Vamos a ir con los siguientes. Aquí tenemos harina de trigo, una taza. Tengo por aquí tres huevos, como pueden ver. Tengo ajo en polvo, cebolla en polvo, comino, pimienta y sal. Tengo cuatro limones, el exprimidor para mis limones y tengo ajo, ¿verdad? Granulado, así este ajito es seco. Me gusta y la cebolla también. Me gusta así, ¿verdad? Ahora, yo la voy a echar a las mías enteras. Ustedes le echan, ¿verdad? En polvo a las chuletas, si no las quieren, ¿verdad? Morajito un poco entero, como me gusta. Aquí tengo el panko. El panko es este pan japonés, ¿verdad? Que se usa, a mí me gusta mucho más, ¿verdad? Que el otro que se usa. Me encanta este. Así que yo siempre uso el panko para cuando voy a empanizar, camarones, pollo, chuletas, lo que sea. Me encanta. Vamos a sazonar nuestra harina con un poquito de sal, pimienta y un poquito, ¿verdad? De ajo en polvo. Y también nos vamos a sazonar nuestro panko. Igual que con el huevo, vamos a sazonarlo con un poquito de sal y pimienta, ¿ok? Lo primero que vamos a hacerle es que vamos a dobar nuestra chuleta y le voy a enseñar el método. Ok, vamos a comenzar picando nuestros limones. Por aquí, por una camarita por aquí. Voy a picar dos limones. Y vamos a comenzar. Recuerden lavar bien sus manos, ¿verdad? Y sus alimentos antes de ingerirlos. Siempre en todos los videos, ¿verdad? Se lo digo. Ok. Vamos a coger tres chuletas. Y la vamos. Vamos a echarle aquí limón por encima. Ok. Limoncito. Vamos a ponerle ajo en polvo. La cebolla. El comino. Ustedes saben que en mi receta no puede faltar el comino. Muchos dirán, ay, bueno, a ti te encanta el comino. Me fascina. Vamos a ponerle pimientita por aquí, ¿verdad? A ver si me sale. Sí, está saliendo. Que no veía que salía. Y vamos a ponerle un poquito de sal. Yo voy a buscar mi sal Himalaya Pink Salt, ¿verdad? la sal que vamos a usar. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado también. Ok. Vamos a ponerle limoncito. La salita. No importa el orden de la que se lo ponga. Y yo creo que voy a usar mi otro pimentero porque ese no veo muy bien. Ok. Ahí. La pimienta. Nuestro comino. Nuestro ajo en polvo. Y nuestra cebolla. Así vamos a hacer con mis otras dos chuletas, ¿verdad? Pero en esta ocasión, voy a ponerle aquí el limón. Miren, con un limón. Me salió. Yo le voy a poner, como le había dicho, mi cebolla un poquito más entera. Ahí está. Me gusta más así. Y le voy a poner en un plato diferente porque estas son las mías. las voy a poner en un plato diferente para diferenciar, ¿verdad? De las otras. Y también le voy a poner el ajo. Un poquito más entero. El comino. La salita. Lo mismo hacemos, ¿verdad? Por el otro lado. La viramos. Y es el mismo procedimiento. Miren, si el limón es grande, como los que yo tengo aquí, no le hace falta, sinceramente, dos limones. Yo abrí dos, pero con un limón me dio para las cinco chuletas. Un limón, la mitad de un limón. Es que miren, estos limones, estos son limones de mi árbol. Miren qué bonito. Y esos son de los chiquitos, porque los otros, ustedes lo van a ver. Son bien grandes. Ok. Ya le eché el limón. Voy a echarle el comino. La sal. La pimienta. La cebolla. Y me falta abajito por el lado. Ok. Esas son las dos mías. Que la dobé con el ajo más entero. Y la de los niños, solamente con ajo en polvo y la cebolla en polvo. Ok. Y el comino y el limón y ya usted sabe la pimienta. Esto lo vamos a poner en el freezer por lo menos de 30, de 20 a 30 minutos. Ok. para que se marine bien y coja bien los sabores. Así que regresamos en 30 minutos. Ok. Vamos a comenzar batiendo nuestro huevo. Vamos a ponerle un poquito de agua. a nuestro huevo. No mucho. Una poquita cantidad. ¿Verdad? Vamos a ponerle un poquito de sal. y batimos. Como pueden ver, yo tengo la harina, el huevo y el pan. Porque este es el proceso que lo vamos a ir, ¿verdad? Asando. Yo le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Aquí. Y también a lo que es el pan. Un poquito de sal. Y vamos a meñar. Para que coja, ¿verdad? Igual que aquí. Ok. Lo primero que vamos a hacer es, con un tenedor, para los que no se quieran ensuciar las manos, ¿verdad? Pasamos por la harina. Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a pasar por la harina. Una a una. La harina ayuda del tenedor. Luego, vamos a pasarlo por el huevo. Y por último, vamos a pasarlo por lo que es el pan. Ok. Y así, ponemos en un plato. Y el mismo proceso, ¿verdad? Con la siguiente. Harina. Esta harina, déjeme decirle, después que esto la usa, no la puede volver a reusar. Ok. Así que, asegúrese de no poner mucha harina. Si no tiene mucha chuleta, porque la tiene que botar en la basura. No la puede re-usar. Ok. Ahí está. Pasamos por el huevo. Escurrimos un poco y volvemos al pan. Ok. Aquí. Esta es, va a quedar una chuleta deliciosa. Créanme que sí. Ahí ponemos, ¿verdad? En nuestro plato. Ahí está. Volvemos otra vez, el mismo proceso. Harina. Yo empiezo con el tenedor y termino con la mano. Huevo. Y pan. Ok. Esto usted lo puede hacer con pollo, con pescado. Como usted más guste. Ok. Aquí yo tengo las mías, ¿verdad? Que tienen, como yo les dije, tiene más ajo. Esta llevo la parte de plato. Y regreso. Bueno. Regrese por aquí. Volvemos por aquí. Volví. Empiezo con la mano. Yo cuando el tenedor y termino con la mano. Es que yo soy así. Yo soy así. Y así moriré. Boricua al fin. Ahí está. Y ya está. Segúrese que esté bien, bien. Mojadito, ¿verdad? Un aguerito. Y pasamos por el panco otra vez. El panco otra vez va a dar ese crispy. Delicioso. Un aguerito. Ahí está. Yo lo voy a poner aquí. Con mi otra azulejita que tengo por aquí. Y la pongo aquí. Y este agito. Que me sobra aquí. Yo lo voy a poner en el huevito. Vuelvo otra vez. Empanizamos. Y. En una salte. Esto lo puedo poner en el horno. Si no quiere freír. Lo pone al horno. A 350 por algunos. 25 minutos. Ok. Lo que quieren freír. Pues la fríen. En manteca. Que no esté. Muy caliente. No me voy fría. Para que no le coja mucha grasa. Ok. Volvemos y la ponemos. Ahí. Ok. Ok. Por aquí. Pusimos nuestro sartén. ¿Verdad? Eh. Ya se está entipiando. No lo queremos muy caliente. Para que se nos cocinen bien las chuletas. Como pueden ver. Aquí tengo las chuletas. ¿Verdad? Tengo. La que hice. Con el ajo en polvo. Y la que hice con el ajo. Más o menos. Un poco entero. Ok. Bien. Las vamos a dejar ahí. Que. Se frían. ¿Verdad? Por un lado. Algunos. 10 minutos. Vamos a bajarle el fuego a mediano. Porque queremos que se cocine. Recuerda. La carne de cerdo. No queremos que. Se quede cruda. Porque la carne de cerdo. Tiene una bacteria. Que tienen que cocinarla. Super de bien. Así que. Lo que vamos a hacer ahí. Que. Le vamos a bajar el fuego. La voy a tapar. Y. Cuando ya estén cocidas. Entonces. Le sumo al fuego. Ok. Ahí la tapo. La dejo que cocine. A alrededor de 10 minutos. Por un lado. A fuego mediano. Y. Regresamos. Y. En el barco. Me oncer. Le van. Y. Me llamo. Y. En el barco. Las chuletas. y tapamos y dejamos otros 10 minutos se están quedando nuestras chuletitas me quedan ricas ok, por aquí andamos nuevamente es tiempo de mirar nuestra chuleta y ahora le vamos a subir el fuego en la cual estábamos a fuego mediano ahora se lo voy a subir para que se ponga un poquito cristi y le vamos a poner un papel absorbente para que absorba toda la grasa recuerde que hay que cuidar la dieta del colesterol la dieta, yo no sé cuál dieta mía yo con esta gordura que tengo pero yo con el pañito para que es que la otra vez que freí miren, ustedes vieron el video cuando yo freí la carne de cerdón que aquí explotó miren ustedes creen que es mentira miren la quema miren la quema miren la quema que yo me di miren, ahí están miren esa quema cuando freí hace un minutita que yo hice ese video mi hijo de mami ¿qué te pasó? yo puedo estar friendo en estilo puertorriqueño estar friendo en estilo doña rosa que me mandó haciendo videitos de antes me di una quema pero miren eso es normal no se tiene que quemar viste las buenas cocineras de vez en cuando se queman ve así así que quede así no quemada no que se le queme este compito pero ya está así que vamos a tratar ¿verdad? ya cocino la carne me cuesta a fuego mediano fuego bajo para que se cocinara bien y después le subimos al fuego para que se ponga crispy ya está la escurre un poco la pone en un plato servilleta ahí está se vaya cocinando mientras tanto yo voy a poner las mías porque las mías las voy a freír ahora las de las mías las freír primero porque ¿verdad? los niños tienen que comer primero yo tan buena abuela tan buena abuela yo siempre digo mis hijos primero después yo yo puedo esperar ellos son pequeños yo tengo dos mulitos por ahí que también a les de mejor piden unos mulitos también porque si se come dos mulitos y una chuleta ese hijo mío ok aquí voy a voy a sacar ¿verdad? lo ponemos en papel servilleta aquí aquí están nuestras chuletas y voy a poner la otra mía ahí está bajamos el fuego nuevamente y tapamos así que aquí están ¿verdad? miren como quedaron esas chuletas dígame si no están divinas dígamelo están fabulosas bueno mis amores así quedaron nuestras chuletas empanizadas ¿verdad? miren que divinas se ven así que yo voy a servirle el plato voy a llamar a mi hijo que mi hijo me dice mami que rico está haciendo chuleta me encanta así que recuerden no se olviden suscribirse a mi canal que todos los días van a recibir un video a las doce del mediodía ¿verdad? hora de aquí de Texas allá en otro sitio de no sé a la una sí porque aquí pero son las doce igual anyway la cuestión es que todos los días usted recibe un video diferente siempre le he dicho no es solamente comida reciben manualidades artesanía jardinería costura habladuría changuería de todo un poco ¿verdad? ¿cómo diría yo? esos regalos que me mandan mis suscriptores esas postales ¿verdad? esos mensajes por ahí tengo a Norma que le mando muchos besitos tengo a Noelia tengo a Carmen Monzunet tengo a Blanco ay y hace tiempo hace tiempo que no veo a mi amigo Pedro así que no sé Pedrito ¿dónde estás metido? así que un saludo a Mirla Hernández allá en Nueva York Mirla besito mamita te quiero mucho a Jacqueline allá en Boston María Jerez besito para Evelyn Molina Daniel Rondán alias el compi compi perdóneme ese muchas más sabe que no fui a verlo pero lo llevo en mi corazón un saludo a la familia de Jesús a Junior de Jesús el pastor la vitalia de Jesús y a Gaggy y a Elsa mire esas son dos guerreras del Señor así que Dios me los bendiga y desde mi cocina a tu cocina cocinando Colón pero no me despido porque voy a servir el platito y voy a llamar a mi hijo bueno mi amor así quedó la chuleta empanada con las habichuelitas guisadas cigarrón blanco así que yo me voy a disfrutar de este plato porque también a mi hijo pero yo creo que se acostó a dormir así que yo me lo voy a comer yo hola mis amigos hace tiempo no estoy disfrutando frente a ustedes pero hoy me quiero disfrutar estas habichuelitas que quedaron que se comen solitas pero miren les digo solitas sensacional y esta chuletita vamos a ver como me quedo esta bien 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 cocida oh my god el ajo el comino le da un sabor fenomenal tienen que tratar estas habichuelitas están en uno de mis videos busquen por ahí habichuelas de lata se llaman guisadas y estas chuletas empanadas ustedes tienen que hacerselas sus malditos bellos preciosos cuando lleguen del trabajo usted le tiene una chuletita así una ensalada y unos tostones oh my god como se va a enamorar ese hombre de usted otra vez miren recuerden el amor entra por la cocina así que yo me voy a delitar este plato y hablamos mañana en otro video Dios me lo bendiga mucho os quiero un montón mmm 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 Gracias por ver el video.